¿Qué es el grafitis en Bogotá? Los grafitis no artísticos, los rayones, las firmas que ponen las pandillas en locales comerciales, en el espacio público, en los monumentos culturales de la ciudad. Eso no lo podemos permitir y no lo vamos a tolerar. Esta mañana hubo una desinformación y es que nosotros habíamos salido a eliminar las expresiones artísticas o los grafitis artísticos de la calle 26. Yo personalmente me comuniqué con Diego Chávez, que es un grafitero que utiliza el nombre artístico lesivo. Y él mismo me confirmó que ellos mismos, bajo un contrato que tienen con una fundación con IDARTES, están eliminando el mural anterior para pintar un nuevo mural y entregarlo el 15 de enero. Nosotros no salimos a eliminar esos grafitis artísticos. Es lo último que haríamos y lo que vamos a hacer es promoverlo. Lo que no vamos a tolerar de nuevo es las expresiones vandálicas contra el espacio público, contra los monumentos culturales de la ciudad. Por ejemplo, una persona que se ha encontrado haciendo un grafitis en la propiedad privada, uno ve que los dibujan en las puertas, en las paredes. ¿Qué sanciones puede tener? Los decretos que existen actualmente establecen unas multas y unas sanciones administrativas y unas sanciones, por ejemplo, en donde ellos tienen que limpiar el grafitis que pintaron. Vamos a trabajar de la mano de la policía, ser muy cautelosos en cómo hacemos esto, pero no vamos a tolerar estas expresiones que deterioran el espacio público en Bogotá.